Bienvenidos, amigos de La Tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexe Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí. Es martes. Ya estamos aquí en La Tertulia. Hola, Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Ya ganaron aquí compartiendo nuestra tertulia? Qué gusto compartir La Tertulia. Hoy, el 24 de agosto, un día muy memorable. Tenemos efemérides, Alexe. Así es. Tenemos efemérides. Tenemos una película que es realmente deliciosa, que les queremos recomendar. Una serie que, pues, ya la hemos comentado. Sí. Queremos por ahí volver sobre ella. Muestra Estatal de Teatro, que arranca mañana, Luis Fernando. Así es. Pues, ahí estamos. Mucho que comentar, mucho que ver. Así es. Tiempo de libros. Tiempo de libros. Tiempo de libros. Bueno, pues, ¿qué más queremos? La vida es bella. Así es. Hoy terminaste tu reto de La vida es bella, ¿verdad? No, me falta dos días. Ah, es que mi madre ya terminó su reto. Sí, me lleva ventaja. Me lleva ventaja. Siempre, toda la vida. Sí. Pues, esperemos que esté usted muy bien, que se le esté pasando muy bien en esta tarde de martes. Y, pues, si quieres, empezamos con esta película. Sí. Qué bueno. Empezamos por el final, ¿te parece? A veces me parece que es lo más pertinente iniciar por el final de esta película, que es una comedia checoslovaca de 1967, dirigida por Oldich Lipsky. Y Theodor Pistec diseñó el vestuario para esta película. Esta película está contada al revés, que inicia, pues, con la muerte del protagonista, que él describe como su nacimiento, y termina con su nacimiento, que describe como su muerte, ¿no? Yo tengo la impresión de que probablemente la versión que nosotros veamos esté un poco cortada. Es, este, creo, de hecho, creo que es una película que dura 70 minutos. Ajá. Dura 70 minutos, la condensó. Es una película de la época dorada de Chico Luba, pero el cine de Chico Luba, que es una década muy interesante, de las 60, 70, ¿no? Este, eh, matizó, dice, sin ser, para dar incluso una apariencia más vieja todavía a la película, que bueno, empezó a fin más en 1900, se presentó por primera vez en 1967, o sea que tiene mi edad. Ah, mira, fíjate, tiene tu edad esta película que cuenta la historia de la vida de un carnicero llamado Beth Dick Friedrich, y sin embargo se cuenta completamente al revés, dando lugar a una historia diferente, a la que se presentaría una narración, una narración, perdón, que fluye hacia adelante. Comienza con el nacimiento de este personaje, que es su ejecución en la guillotina, seguido de una infancia en la escuela, o sea, que en este caso es que va a dar a la prisión, tras lo cual es lanzado al mundo, se casa, tiene que reunirse con su futura esposa, este, aunque tiene que reunir a su futura esposa en varias partes, matarla, desmembrarla, y después descubrir que está teniendo una aventura, ¿no? Que es más o menos de lo que trata esta película. Entonces, bueno, la cronología de esta película está invertida, ¿no? Pero no solo es que la cronología esté invertida, la edición de la película, es decir, le dieron al rollo para atrás, ¿no? Sí, literalmente. O sea, proyectaron el rollo al revés seguramente. Pues cuando se usaban los cassettes, ver esa experiencia, ¿no? Pues esta película ofrece estéticamente, visualmente, ofrece esa experiencia de ver una película al revés. Y es muy divertido, ¿no? Sí, porque empieza la película donde le están cortando la cabeza. No, donde su cabeza ya está en el cesto. Ya cayó. Sí. Entonces se empieza a acomodar de nuevo la cabeza, camina hacia atrás y se va contando la película hacia el principio. Hacia el principio de todo. Además, se levanta la guillotina, ¿no? Se pega la cabeza, se levanta la guillotina, le quitan las esposas, le quitan el cigarro que le habían dado, lo meten a la celda, lo sacan de la celda. Es una película realmente muy, muy entretenida. No necesita, tendrá algunas cuantas palabras, pero están en checo, por supuesto. Yo recuerdo mucho ese conteo que me imagino que es un dos, un dos, ese le va pra va, le va pra va, le va pra va, que es lo único que recuerdo de los textos de la película. Pero no necesita usted diálogos para poder ver esta película. Eso es una cosa realmente, pues, maravillosa, porque no necesitamos entender las palabras para entender toda la historia, pues, que comentábamos hace rato en la comida, Luis Fernando, que, pues, es por la forma en que está contada, pero es la historia de un feminicidio bastante fuerte, bastante... Sí, que está enterando uno que, bueno, pues, este... Se ve como que la está armando, ¿no? Que finalmente es un maniquí, pero, bueno, pues, es también un recurso creativo. Exacto, te atrae muy te atrae, es por otra parte. Está enterando poco a poco de, bueno, este, que según anuncias, este, se casa, pero, pues, es infiel la señora, lo descubre, la mata a ella, la mate. Así es. Entonces, está ahí armando... Lo de fenestra. Sí, está ahí armando, se ve como que los está armando, cuando, en realidad, pues, si lo hubiéramos visto al revés, estaría desarmándolos, ¿no? Así es. Los cuerpos, y, bueno, pues, este, lo descubren, ¿no? Lo descubren, va dejando un rastro ahí, que lo llevan a descubrir, que, pues, lleva ahí los restos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, lo llora la casa. Hay una crítica social también, no solamente es la forma creativa de presentar la película, también hay una crítica social ahí. Y, bueno, el feminicidio, los vicios sociales, no sé, este, y, pues, es una verdadera obra de arte que, pues, invita a la contemplación. Y, bueno, es diferente. Sí, claro. Es diferente, es muy especial. Han hecho algunos otros ejercicios de empezar del final hacia el principio, digamos, pero, este, pues, yo creo que esta tiene la valida de que fue en 1966, ¿no? Por esos recursos que, pues, ya una película en 1917 hicieron una parecida, pues, ya con todas las ventajas que nos da ahora la computación, las cuestiones técnicas, tecnológicas que tenemos, pues, ya no es tanto, no es tan complicado. Ya no tiene tanta gracia, ya no tiene tanta chiste. Pero sí que, que, este, lo que decías ahorita de la crítica social es muy interesante porque está el cuestionamiento a este comportamiento, pues, incivilizado, vamos a decir, por no tener a mano otra palabra irracional de este personaje que, bueno, comete este par de asesinatos que nada los justifica, ¿no? Pero también es cierto que, que es un hombre burlado, también es cierto que su esposa, pues, es una mujer así muy... ¿Pispireta? Pispireta, digamos, de moral distraída y que, además, él había le salvado la vida en una ocasión al amante que ahora le juega mal, ¿no? Le juega una traición, digo, no estoy de ninguna manera justificando el asesinato de los otros personajes. Pero, digamos, que la película narra esto, ¿no? Es decir, la esposa, pues, es una chica que, digamos, además se casa con él porque él le salva a ella la vida varias veces. Ella tiene como varios intentos suicidas previos y entonces él le salva la vida varias veces. Es bombero y la rescata de donde se pone la clase que cena del tren y todo esto. Y entonces él le salva la vida varias veces. E incluso, que aquí viene la otra parte, él abandona a su esposa por ella. Él está casado, ¿no? Y hace más o menos lo mismo. Y va y deja llorando a una esposa que parece ser, le ha entregado toda una vida, ha estado con él, bla, 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 ¿no? Y ahora él la abandona y se va. Hay unas escenas muy interesantes. La escena de cuando ella se traga la espina de pescado, ¿no? Que él, pues, le mete unas pinzas para sacarle la espina. Pero, como la película está contada al revés, entonces vemos cómo le mete la espina en la garganta, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? O sea, vemos cómo le mete la espina en la garganta con todo lo que se va a desencadenar posteriormente, ¿no? Y, bueno, están estos maniquíes descuartizados que ya están previamente en esa casa donde la esposa lo encuentra con ella y tal. La oposición de los padres, ¿no? La muerte misma del padre. Y todo esto ha catalogado como una comedia. Es una comedia, lo es. Si usted va ahí al YouTube, se va a topar con que efectivamente es una comedia. Pero, pues, cuente esta historia negra, ¿no? Es un humor negro, ¿no? Sí, esta historia negra que además, bueno, sabemos que estos, los eslavos, los anglosajones, pues, tienen un sentido del humor muy diferente que el nuestro, ¿no? Pues ahí está nuestra recomendación cinematográfica de este día. Happy End. Happy End, una película de 1966. Se las vamos a dejar por ahí en la página de La Tertulia. La Tertulia. Porque la pueden ver en YouTube. Entonces, se las vamos a dejar por ahí en la página de La Tertulia por si tienen, por si les apetece echarlo. La página de Facebook, La Tertulia. Ahí vamos a tener Happy End, en 1966. Así es. ¿El director es? El director es Aldrich Lipsic. Lipsic. También es guionista, es director y guionista. Así es. Entonces, bueno, pues, una cara. Así es. Y mire, pues, Vladimir Menzik es el carnicero, ¿no? Benedict Freibich. Jaroslava Overmailova es Yuli, que debe ser la esposa. Joseph Abram, que debe ser el amante, ¿no? Bonus Chalowski es el suegro. Estela Sapsorba es la suegra. Y, bueno, el policía. El comisionado. El comisionado. El fiscal. El sacerdote. El guardián. ¿No? Y toda la gente que está ahí en el momento de la ejecución. Pues, ahí tiene usted Happy End, esta película checa. Muy maravillosa y muy recomendable. Muy, muy recomendable, la verdad. Así es. Y, pues, hablando de las opciones y esas cosas, pues, quiero invitarte al teatro. ¿Cómo ves? ¿Jalas? Vamos. Vamos. ¿De qué hay en el teatro? Pues, fíjate que mañana mismo, a las 11 de febrero, la muestra estatal de teatro en el teatro de la ciudad. Y, bueno, me da mucho gusto porque, pues, la vida sí viene. El show tiene que continuar. Así es. Exacto. Lo has dicho mejor que nada. Y, obviamente, que va a haber sus restricciones, sus, ¿cómo lo llaman? Todo lo que tiene que ver con la salud, protocolo de higiene y seguridad que se tienen que tener para, pues, estos días que estamos viviendo, ¿no? Así es. Déjeme encontrar porque yo tenía por aquí, entre mis cositas, se me movió todo, ¿sabe usted? No sé por qué razón. ¿Cómo? ¿Y ando buscando la cartelera? Ando buscando justamente la cartelera de la muestra estatal de teatro que arranca mañana a las 11 de la mañana en el teatro de la ciudad. Va, por supuesto que va a haber una transmisión en vivo a través de Facebook, ¿no? Este, pero, pues, acérquese por allá. A lo mejor si llega temprano le toca ocupar algún lugar adentro. Seguramente va a estar restringida la entrada. En el aforo ahorita vamos a averiguar, antes de que acabe el programa, cuál va a ser el aforo de las funciones de la muestra para que, pues, tampoco se vaya a dar la vuelta en vano, ¿no? Pues, mire, mañana miércoles a las 11 de la mañana se inaugura la muestra con el grupo de Teatro Tea Siena de los Cabos bajo la dirección de Francisco Barragán Jiménez y la obra se llama Antes de mí. Esta obra, como le digo, ya deben andar por ahí montando seguramente o haciendo su ensayo general antes de mí, mañana a 11 de la mañana. Y mañana mismo, a las 16 horas, a las 4 de la tarde, el grupo Radio Gorila y Tania Covarrubias y Cristóbal Barreto de los Cabos también, bajo la dirección de Tania Covarrubias, presentan N más N más N más N, a las 4 de la tarde. Y el jueves también, a la 1 de la tarde, Bacteriae, Bacteriae, algo así, Movimiento Lar, La Paz Baja California Sur, bajo la dirección de Daniel Adams Arteche. Y a las 14 horas, a las 2 de la tarde, vendrá la deliberación y los resultados de esta muestra estatal de teatro, en donde, bueno, pues seguramente van a elegir al grupo que habrá de representar a Baja California Sur en muestra regional. Y, bueno, el trabajo, bueno, está interesante ir a ver el trabajo de los compañeros de teatro, que además, pues hay muchos nombres que tradicionalmente han estado en la muestra y que esta vez no están. Vamos a ver trabajos nuevos, directores nuevos, actores nuevos, con toda seguridad, a excepción del maestro Barragán, desde luego. Y, bueno, esperando que ya, ¿no?, empiece a reactivarse toda la vida esta nuestra de la cultura, ¿no? A ver, ir pensando, Luis Fernando, como colegas, como sociedad, como artistas, ¿qué podríamos empezar a hacer para empezar a reactivar la cuestión cultural? Porque, pues sí está muy bien quedarse en casa y todo, y es lo primordial la salud, pero no podemos permitir que el tejido social se siga llenando de moho y se siga empolvando y, ¿no?, y se siga resquebrajando, ¿no? Entonces, de unos lados está, me imagino la cosa así como que de unos lados está súper húmedo y podrenoso y de otros lados está tan reseco que se está rompiendo de cualquier manera, ¿no? Entonces, creo que es importante que ya empecemos a retomar algunas cosas y qué mejor que el teatro, Luis Fernando. Pues sí, porque la vida es teatro, ¿no? Así es. Hay que empezar a vivir, más bien continuar nuestra vida y, pues es bien importante que lo espiritual, lo humanístico, que es lo que es representado por el arte, que es algo muy importante, que es lo que nos va a lograr cohesión y un desarrollo integral, pues no lo podemos dejar de lado. Y, bueno, pues es una buena oportunidad, ¿no? Ir al teatro, aún con pandemia, es una buena oportunidad para decir, estamos aquí, vamos para adelante. Así es, y vamos, ahorita le voy a averiguar el dato del aforo porque tampoco es que se pueda llenar el teatro ni muchísimo menos. Ahorita le voy a averiguar el dato del aforo, se lo prometo. Y, bueno, con su debida distancia, con su debida, ¿cómo se dice? Medidas de sanidad y todo lo que el protocolo marca. Y también, ¿sabes qué? Demostrando que podemos empezar a vivir, que ya aprendimos. Que estamos vacunados y que podemos reunirnos con prudencia y con sana distancia y que tenemos la necesidad también de empezar a reconstruirnos. Exactamente. Pues ahí está, muestra estatal de teatro mañana, sábado, por ahí o la próxima semana, dependiendo cómo se ponga la cosa, le vamos a platicar cómo nos fue con la muestra estatal de teatro y lo que vimos y cómo estuvo. Bienvenido al teatro, meterse al recinto y de repente las luces apagadas y enfrentarte a una realidad eterna, a un juego de tiempos, de espacios. Y eso me recuerda también a la serie que estamos viendo. Oye, sí, 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 sí. Y de repente dejar tu presente y tomar parte de la historia, revivir la historia, recrear la historia. Y con ella nos da también la posibilidad y la oportunidad de echar a volar nuestra imaginación. Qué bonito es cuando descubrimos que lo que hoy es tan normal, tan cotidiano, pudo haber sido algún motivo de escándalo, motivo de estrés, de condena en tiempos pasados. Así es. Por eso también la posibilidad de disfrutar todo lo que realmente se ha ido logrando con la historia, todos esos hallazgos y todo por lo que se ha luchado y todo lo que se ha conseguido, de repente no lo valoramos. Así es. Fíjate que a mí la verdad es que me habría gustado que casi que cada país tuviera su ministerio del tiempo, porque es una serie, ya lo hemos platicado aquí en otras ocasiones, es una serie que recupera la historia de España. Es una serie ubicada en España, producida por televisión española. Y entonces lo que hacen es mezclar un poco cómico, porque por supuesto que hay muchas cosas que si las meditas son inverosímiles, pero eso no importa porque en el canon de los viajes en el tiempo y de la estructura narrativa de esta serie está permitido, digamos, ¿no? Pero es interesante porque en medio de esta trama, en medio de comedia, de una ciencia ficción muy doméstica, incluso cuando se habla de otras formas de la ciencia ficción, que puede ser así como que alguien desaparece en el aire y aparece en otra época, dicen, pues es mejor nuestra forma rudimentaria porque no pone en riesgo nuestras vidas, ¿no? Entonces es una forma muy doméstica de viajar en el tiempo que es a través de cruzar puertas, ¿no? Puertas que están en un edificio viejo, ¿no? De Madrid. Entonces es un juego muy padre en donde van recuperando la historia de España y van contando pequeñas anécdotas de pasajes interesantes de la historia de España con la premisa de que algo en el pasado está por suceder que impedirá que ese hecho histórico realmente suceda. Con lo cual toda la historia se va a transformar. Entonces vamos a suponer, ¿no? Que este capítulo maravilloso en el que Cervantes pierde el Quijote, ¿no? Este es un capítulo muy interesante porque, pues, dice, a ver, ustedes tres se me van a hablar con Cervantes porque resulta... Convencerlo de que... Convencerlo de que no venda el manuscrito del Quijote, ¿no? Porque anda gente de otro tiempo, también, bueno, del siglo XX, pues al modo, ¿no? Delinquiendo... Anda la competencia pidiendo hacer de la suya, ¿no? No, pero además delinquiendo, ¿no? En los viajes en el tiempo y queriendo turistificarlo y queriendo industrializar los viajes en el tiempo con todas las consecuencias que eso puede tener. Y entonces, bueno, el caso es que le quieren comprar a Cervantes el manuscrito y Cervantes lo vende porque en realidad Cervantes lo que quiere ser es director de teatro. Sí, tienes un gran envidia de López de Vega. Sí, ajá. ¿Cómo es posible que López de Vega tenga tanto éxito con el teatro, sea tan famoso en su tiempo y él no? Exacto. Entonces, bueno, pues está, ya ha vendido, ya... Y entonces llaman a la cuadrilla, ¿no? A la... ¿cómo se llama? Patrulla, pandilla. Patrulla, el equipo. No. Comando, no sé. Algo así. Se llaman patrulla, pandilla, algo así, ¿no? Pero el caso es que los llaman y para que vayan, pues, a convencer a Cervantes de que no venda. Pero cuando ellos llegan, Cervantes ya vendió. Entonces se meten en todo. Porque además, casi siempre, en la premisa de lo que tienen que rescatar, cuando ellos llegan ya pasó lo que no tenía que pasar. Y entonces tienen que... Aparte, tienen que arreglar el entuerto, pues, tienen que corregir el nudo, ¿no? Estuvo muy interesante porque en esta última que vimos, ¿no? Hay publicado un libro que se llama Los Nueve Cantos de no sé qué, de Gustavo Adolfo Becker. Y de pronto aparece Becker en el pasado escribiendo un décimo canto. Entonces dice, ¿eso no puede ser? No pueden ser. No lo permitan. No lo permitan. Porque aquí dicen que fueron nueve. Entonces tienen que ser nueve. Porque es como esta cosa del rigor de la historia, ¿no? Sí, el efecto mariposa. El efecto mariposa. No pueden mover nada que no te deba de mover para que no cambie. Triste mariposa, dice... Este... Entonces, bueno, es una cosa muy divertida. Digo, sería padre que todos los países tuvieran como esa recuperación de su historia en ese tono, pues, jocoso, divertido, pero que al mismo tiempo deja, ¿no? Porque además, yo creo, estarás de acuerdo conmigo, que todas las teorías históricas, esta o de otros cortes, de otros tonos, siempre te incitan a la búsqueda. Siempre te incitan a la investigación, dicen, ah, pero ¿a poco? A ver, ¿no? ¿Dónde está el manuscrito del Quijote, no? ¿Quieres saber? O A quemada. Sí. O a ver, sí, pero si este es este, entonces ¿quién es el hijo de este? Y andas buscando ahí el linaje. Entonces, de alguna manera, las películas y series históricas hacen, despiertan el espíritu investigativo y hacen que te conectes con la historia de una manera, pues, interesante. Lo que me gusta mucho es que no se puede hacer lo que quisiera que fuera. Los personajes se regresan muchas veces con una angustia por no poderles salvar la vida o por no poder lograr que las cosas no sean tan nefastas, tan terribles como a veces son. Así es la vida y no puede cambiar la historia y así que tendrás que conformarte con que los malos a veces ganan y salgan con la asumida. Pues, ni modo, hay que asumir la realidad y, pues, que de ese sabor, ¿no? Si, bueno, ¿qué te costaba haberle salvado la vida a tu que podías? Pues, es que no, porque la historia ya está escrita. Así es, no se puede. Y, además, hay una parte muy interesante cuando cambia la historia, ¿no? Ah, sí, un capítulo que cambia la historia. Bueno, hay uno donde cambia la historia porque un tipo le gandalla el puesto a Cristóbal Colón, ¿no? Y, entonces, este... Ya no se dice colonizó, sino lombardizó. Lombardizó y no es Colombia, sino Lombardía. Entonces, y en ese mundo, creo que sí es en ese mundo, no, ese es uno. Pero hay otro donde el rey Fernando II, no, Felipe II, uno de estos, se mete con el ministerio y, entonces, se quiere perpetuar en la historia para siempre y está en todos los tiempos de la historia. Y, entonces, Alonso y la voz de mis lecturas cambian... ¿Su voz? O sea, ¿no suena con esa voz? No, es que le pongo la voz de Rodolfo Sánchez leyendo y en mi cabeza está pasando la voz de Rodolfo Sánchez. Entonces, bueno, pues eso, que cambia la historia y ellos regresan y resulta que sus mujeres están hechas unos verdaderos bombones, ¿no? De linda, de maravillosa, de no sé cuánta cosa, aparentemente, ¿no? Se hace más, este, extrema el patriarcado, pues, ¿no? Las mujeres tienen que estar completamente aisladas de cualquier rol protagónico. Hay una crítica también ahí, ¿no? Este, lo que comentábamos hace un momento, cómo esas pequeñas cosas que de repente no vemos, pero que, bueno, hoy ni presente, este, son producto de una historia de lucha. Así es. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos nuestra recomendación del Ministerio del Tiempo. Fíjese que es Mala Persona 1, ¿verdad? Porque es una serie que no está tan accesible, este, pero ya me llegó el dato. Van a poder entrar 400 personas al teatro. No sé, porque tiene capacidad como para mil... 400, mil 400. Entonces, es una, es la tercera parte, ¿no? Es el 30% del aforo. Entonces, este, pues, mire... Ya 400 personas hacen... Ya hacen aforo, ya hacen aforo. Y si van 400 personas en estas condiciones, mis queridos compañeros, van a sentir que llenaron el teatro. Que ahorita, en este momento, van a estar sintiendo unas cosquillitas muy interesantes, ¿no? Así es. ¿Qué se siente un día antes de la presentación? Uy, pues, mira, muchísimas cosas. Yo, un día antes de la presentación, un día antes de la función, uno está... Bueno, yo suelo estar muy, muy poco nerviosa porque estoy muy concentrada en que todo lo que tiene que estar esté, ¿no? Entonces, mis actores me ven muy nerviosa. Eso es algo que hay que decir, ¿no? Ellos me ven histérica. Pero yo, más que histérica, estoy a ver de esto aquí, esto allá, esto acá, esto para allá, esto para acá. Y no tengo como mucho tiempo de contemplaciones, ¿sabes? Entonces, sí, es así como que... Ya el día de la función, ya que está todo por suceder, los tres minutos antes, cuando ya les tiro un rollito y les digo, hacemos como una especie de reunión, de un team, ¿no? Así. Ahí yo ya empiezo a estar muy nerviosa. Y ya cuando se dice la tercera llamada, yo ya caigo al vacío y ya no me entero de nada. Sí, es una experiencia muy poderosa. El teatro es una experiencia muy poderosa que les recomiendo muchísimo. Pues ahí lo tiene. Oiga, pues si van a poder entrar cuatro personas al teatro, yo creo que tiene usted muchísima oportunidad de acercarse por ahí a ver estos montajes de la muestra estatal del teatro, ¿no? Sí, es una gran oportunidad de, pues, compartir la producción artística, la representación. El teatro es una maravilla que nos hace trasladarnos y nos hace también ubicarnos como parte de un personaje. Y siempre nos queda una lección, una enseñanza, también una terapia, ¿no? Que nos obliga a ser mejores, pues, ¿no? Ah, sí. Este, a mí me llama mucho la atención que, pues, nos podamos aislar un momento, una hora, un nuevo cacho, y salirnos, ¿no? Para ser parte de lo que los actores nos están proponiendo. Fíjate que hay una figura muy interesante en la sociología, de la sociología del conocimiento, ¿no? Que habla de que una obra de teatro, los momentos del sueño, una película, una novela, un cuentito, lo llama con un concepto muy académico que es zonas limitadas de significado, ¿no? Es un concepto muy académico, pero el asunto es que son mundos a los que te vas y te olvidas del mundo real, ¿no? Es decir, ese es un momento, y por eso es tan poderoso a su fuerza simbólica, ¿no? Porque es un momento en el que tú, en el cine, por ejemplo, porque incluso lo compara con ir al cine en el cine y ver una película en tu casa, ¿no? Porque ir al cine en el cine implica, aunque vayas con alguien, esto que dices, no, se cierra una caja, ¿no? Y tú ahí te vas, ¿no? Y si la película es muy buena, te vas, te vas y te puedes ir por mucho tiempo, incluso antes las películas eran mucho más cortas que ahora. Ahora se avientan películas de tres horas, tres horas y media, no les importan los Avengers. ¿Y en qué te sales diferente? Pues de ver los Avengers, yo creo que sí sabes, así como después de estar ahí tres horas y media viendo eso. No, no es cierto. Pero el caso es que ese es un momento de la vida en el que tú te metes ahí y ahí te enfocas y ahí está toda la existencia. Y por ese tiempo, por ese periodo de tiempo, tu propia existencia está, digamos, ¿no? Ahí dentro. Por eso compara el tema del cine y de tu casa. Porque en tu casa, cuando tú estás viendo una película en tu casa y te suena el celular y te tocan a la puerta y está la luz prendida y te levantas a esto y va y le pones pausa a la película y te vas. Incluso te puedes, ahora yo que veo las películas como si fueran series, ¿no? Le pongo, veo diez minutos de película, le pongo pausa, me voy y regreso tres, cuatro horas después y le pongo y luego me voy dos días y vuelvo y le vuelvo a poner play. Entonces, por ahí las sufragistas todavía nos están esperando. Nos están esperando ahí. Entonces. Hay una posibilidad de que cuando regresemos sean otras. Exacto. Están cambiando la historia. Exacto. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que no es lo mismo la experiencia vicaria del cine que cuando ves una película en tu casa. Fíjate que en el libro que compartíamos la semana pasada que hablaba de Hollywood, de los inicios de Hollywood, de los inicios del cine, cuando los padres de la cinematografía actual empezaron a experimentar la edición. Y bueno, vamos, ¿qué te parece si contamos la historia segmentada? O sea, bueno, la gente de esa época decía, ¿cómo se te ocurre que la gente no entendió nada? Se esperaría que la secuencia fuera del principio a fin, ¿no? Como la película de Happy End. Del fin al principio. Sí, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si ahora presentamos una parte de un momento dado, determinado? Luego de otro personaje presentamos otra etapa y luego ponemos las dos y los primeros intentos, los directores o los encargados de la industria. O sea, no, pues es que no le van a entender, eso es una locura. Y mira que ahora, pues, resulta que así es el cine. Así es, que llega Tarantino, que llega Aronofsky y otros tantos y dicen, claro que se puede contar las historias de muchas maneras, ¿no? Y qué es lo bonito del teatro, Luis, del cine, de la novela, del cuento, es la maravillosa oportunidad de contar historias. Sí, sí, sí. Si a ti te gusta contar historias, ¿no? Pues, llégale al teatro, al cine, a la literatura, porque ese es tu lugar, ¿no? Al cómic, ¿no? Sí, todos tenemos historias que contar. No a todos se nos da ni siquiera la intención de contarlas, ¿no? A lo mejor a mí ni me interesa contar historias. Pero todos tenemos historias que contar y todos podemos ficcionalizar así, ¿no? Combinando este pedacito que tú me contaste con aquel pedacito que me contó mi abuela, con este pedacito que yo viví. Y ahí les hago ahí un entremezclado en una época de acá y de allá. Claro, con un método y con un sistema de escritura riguroso, pero, hombre, contar historias es lo más bonito que hay. Así es. Y, bueno, ¿qué te parece, Alex? Hablando de contar historias, recordamos un poquito, con las efemérides de hoy, hay un gran cuento muy célebre de Borges, dijo aquel. Dios mío. De Borges, que tiene que ver precisamente con el punto donde convergen todos los tiempos, ¿no? Que es el Aleph, que sabemos que es la primera letra del alfabeto hebreo, que también contiene todas las demás letras, ¿no? Bueno, entonces aprovecha a Borges para hablar de un cuento, en un cuento, la posibilidad de encontrar un punto en donde converjan todos los tiempos. Entonces aquí, bueno, pues, la infinita creatividad de Borges que ha logrado que el Aleph sea uno de los cuentos más representativos de la literatura y que, bueno, a partir de ahí se han hecho muchas cosas, ¿no? Pero también, pues, esto viene al cuento porque hoy estamos celebrando el natalicio, más de 100 años, tengo entendido, ¿no? De Jorge Luis Borges. De Jorge Luis Borges, ¿no? Este, y bueno, pues, no sé, dice que también Pablo Coelho nació y también tiene su Aleph. Ah, mira, fíjate, me encontré aquí en la Aleph y me gustaría compartir un poquito porque además, fíjate que estarás de acuerdo conmigo que Jorge Luis Borges es uno de esos escritores estigmatizados por la crítica y por la academia, si se me permite. Estigmatizados en el sentido de esos autores que te dicen que es muy difícil de leer, los que, uy, no, ni te metas con Borges, uy, no, ni te metas con Foucault, uy, no, a ver, ¿no? Lee o no lee, no leas, pues, ¿no? Entonces, claro que todos los autores tienen su grado de complejidad y otros que no tanto. Y por supuesto que Borges tiene un grado de complejidad, pero de pronto se vuelve una cosa ligada a estas cosas del culto a las personalidades y eso, así como tú no tienes acceso a Borges, ¿no? Todos tenemos acceso a Borges. A lo mejor una persona que ya se ha leído muchas cosas en su vida puede leer un texto de Borges con mucha más facilidad de rapidez de lectura. Pero si usted quiere, si tú quieres llegarle a un texto de Borges y al principio de sacar ahí qué dice aquí, ni te preocupes, a todos les ha pasado, a todos nos ha pasado. Hay una parte bien bonita de un texto sobre investigación que dice, ¿estés usted seguro que Marie Curie estuvo donde usted está ahorita? ¿No? O sea, Marie Curie no nació siendo un genio, ¿no? Algún día fue una investigadora principiante y Aristóteles y el que me digas. Entonces creo que ese tipo de cuestiones tienen que empezar a romperse porque creo que este asunto de los inalcanzables es lo que genera tantas personas que viven o que vivimos siempre en el quiero y no puedo, ¿no? O sea, como nunca voy a ser Sofía Loren, entonces pues la vida no tiene sentido. No sé si me explico. Hay muchas vueltas en eso. Sí, es cierto que, perdón, quiero resumir, o sea, recuerdo que en los principios de los noventas en un periódico muy, o sea, que había dos periódicos y uno de ellos teníamos un suplemento cultural que se llamaba El Ales. En aquellas épocas el internet todavía no es lo que ahora que todo el mundo tenemos internet en los dispositivos en la casa, todo el mundo usamos el internet y en aquella época todo el mundo leíamos el periódico, el periódico en el papel. Era las épocas en que podíamos encontrar un día a la semana el suplemento cultural. Y nosotros tuvimos el Ales, el suplemento cultural, en donde muchos compañeros míos de aquellas épocas, yo acabo de salir de la prepa, estábamos empezando apenas en la universidad, y entonces éramos la mayor parte de los suscriptores de ese suplemento cultural, éramos estudiantes que hoy tienen, pues, sus libros, sus trayectorias y todo eso, que, bueno, pues, muchas veces en sus currículos se les olvida poner el Ales. El Ales, ¿no? Que, bueno, esa metáfora se me hace interesante porque es ahí donde convergen todos esos amigos que de repente ya, ¿no? Pero está el Ales. Así es. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía, que no se rebajó un solo instante ni al sentimiento ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo no se apartaba de ella. Y ese cambio era primero una serie infinita, cambiara el universo, pero yo no pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción le había exasperado. Muerta yo no podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. visitar ese día a la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri. A su primo hermano era un acto cortés, irrepochable, tal vez ineludible. De nuevo, aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz, Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio, en un almuerzo del club hípico. Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel, Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente, de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaré obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Así es. Y bueno, pues ahí está la Beatriz de la Lef, que es la Beatriz que siempre, pues, no le hizo caso al Borges narrador, que finalmente se descubre que es el Borges a la mitad del cuento, pues, ¿no? Así es. Y bien, pues, este, van descubriendo ahí paso a paso, después de que empiezan a visitar a la familia cada 30 de abril, que se va adaptando al suegro, al primo, y que empiezan a tener una, pues, estrechar sus amistades, y van descubriendo cómo dentro de la casa está la Lef y las pretensiones del primo de ser escritor, junto con toda esa posibilidad que existe de encontrar un punto donde converjan todos los universos, ¿no? Pues, es apasionante, siempre muy recomendable llegar a la Lef y no perderse la oportunidad de, así como de repente mañana podemos ir al teatro y civilizar una posibilidad de nuestro mundo, así también nos invita a la Lef a, tal vez, desprendernos un momento para ir más allá de lo visible. Así es, así es. Pues, ahí tiene esta recomendación literaria del día de hoy por Luis Borges en la Lef, y puede usted acercarse a muchas otras obras de este gran escritor que le recomendamos, que le recomendamos ampliamente. Ficciones, ¿no?, que es uno de los libros más leídos, más recomendados de Borges, y, bueno, pues, también está su poesía y sus ensayos, ¿no? Tal vez su poesía no ha sido tan reconocida como sus cuentos y sus ensayos, sin embargo, bueno, pues, también hay uno que se llama El ajedrez, no sé si para qué le pudiéramos encontrar, que a mí me encantan los poemas de Borges, sobre todo este de El ajedrez, porque también es ese estilo de Borges de que siempre nos lleva a los caminos que se difurcan, a los espejos, a los laberintos, ¿no? Así es. Este, siempre hay una mano escondida que nos está gubernando y nosotros no nos damos cuenta. Que nos está burlando, ¿no? Sí. Por favor. Dice, en su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. En el tablero los demoras del alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro, irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, amada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfitriato es hoy toda la tierra como el oro. Este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor andamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar del otro tablero, de otro tablero, de negras noches, de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios ama en pieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? ¡Guau! ¡Son sonetos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues ahí tiene, ajedrez de Jorge Luis Borges y bueno, pues ahí tiene, ¿no? Un escritor realmente prolífico, realmente interesante. Pues en el año 79, Luis Fernando, durante la erupción del Bucán Vesubio, muere el escritor naturalista científico militar italiano Pino del Viejo, Cayo Plinio, el segundo autor de algunos tratados de caballería, su historia de Roma y varias crónicas históricas hoy perdidas, nació en el año 23. Fíjate, fíjate que en 1540 muere el pintor italiano Francisco María Machola, llamado el Paginiano. Uno de los primeros en rebrarse contra el arte del Renacimiento, es también artista clave en el desarrollo del retrato italiano del siglo XVI. Él nace el 11 de enero de 1503. En 1869 falleció el músico y compositor mexicano Macedonio Alcalá, quien además de tocar diferentes instrumentos, sobre todo el violín, es autor de obras como Dios Nunca Muere, considerada el himno de Oaxaca, su tierra, y la marcha fúnebre, entre otras. Nació el 12 de septiembre de 1821. Pues vamos todos a escuchar a Macedonio Alcalá, fíjate que esta canción de Dios Nunca Muere, pues es un himno, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy preciosa. En 1926 nace la historiadora mexicana María del Carmen Ruiz Castañeda, quien destaca por sus investigaciones sobre literatura mexicana. Ella ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos la dirección de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, en 1997 murió el músico español de jazz Vicente Tete Montolú, a consecuencia del cáncer de pulmón. Es considerado uno de los más grandes intérpretes del género. Nació el 28 de marzo de 1933. Fíjate que en el 2013, el novelista, cuentista y cueta paraguayo Augusto Roa Bastos es decorado por el presidente de Cuba, Fidel Castro, con la orden de José Martí, en reconocimiento a su producción literaria, la que le ha dado un sitio de honor en la literatura universal. ¡Guau! En el año 2004 muere la psiquiatra y conferencista suiza Elizabeth Kubler-Ross, pionera de la tanatología y especialista en el tratamiento de enfermos terminales. Es autora de Sobre Muerte y los Moribundos, entre otros libros. Nació el 8 de julio de 1926. Mira que en el 2006 la Unión Astronómica Internacional decide degradar a Plutón como planeta del sistema solar y considerarlo más bien como un planetoide. Fíjate que ya le dijeron que ahora sí puede ser planetario. Que siempre sí. Sí. Y en 2011 muere el folclorista argentino Juan Enrique Farías Gómez, quien se caracteriza por su espíritu vanguardista e innovador. Se desempeña como director nacional de música en 1989 a 1992 y legislador de la ciudad de Buenos Aires de 2003 a 2007. Nació el 19 de diciembre de 1937. Y fíjate que en el 2013 fallece Ricardo Elizondo, uno de los escritores más importantes del norte de México. Se desempeña como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Comité Mexicano para la Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. Él nace en 1950. Así es. Pues ahí tiene este efemérides del día de hoy. Yo le quiero invitar para que el sábado nos acompañe. Va a estar con nosotros Danette Peredo. Ella es, si no me equivoco. Bueno, no sé si tengo bien las fechas. Yo espero que sí. No le esté yo faltando aquí a la verdad a usted. Pero vamos a tener, ya saben, a los miembros del taller de sueños. Taller de silencio. Yo quiero a fuerza que sean de sueños. Taller de silencios. Y también a los colegas universitarios que trabajan en el programa o que colaboran con el programa de responsabilidad social universitaria, que son todas las áreas, porque es un programa transversal sumamente interesante que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y que, pues, le pedimos por ahí al programa que nos compartieran aquí en la tertulia todo cuanto está sucediendo en la universidad para llevar a cabo este programa que me parece fundamental, ¿no? Que estas acciones se estén tomando a la de ya. Y, ¿sabes? Este tema de los programas transversales, cuando se habla de equidad de género, ¿no? Y cuando se habla de las cuestiones del medio ambiente y del respeto a la diversidad y de la inclusión, creo que es una de las cosas que vienen para el futuro de nuestras sociedades que creo que son muy positivas. Claro, hay que transversalizar porque la vida, la modernidad nos lleva a eso. Ya están cambiando las formas de conocimiento y estamos descubriendo que realmente estamos muy aislados. Los universitarios tenemos ese gran compromiso de no estar aislados. Y, bueno, antes de irnos, quisiera recomendarles que le busquen a sus hijos este libro que se llama Cazadores de Microbios, de Paul B. Cruyff. Y es un agasajo para los estudiantes para que se den cuenta cómo este mundo ha venido avanzando en la ciencia, en los conocimientos y que ahora nos lleva a transversalizar. Ya nos vamos. ¡Vámonos! Muchas gracias a mi querida Brisa Mendoza, que está en los controles técnicos, productora de Radio Web. Muchas gracias a mi querida Yasmín Rodríguez por este espacio. Este es un programa de la licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yo soy Alexia Almada. Luis Fernando Gómez. Y nos encontramos en la próxima tertulia. Bye. Gracias. Gracias.